Esta es tal vez una de las últimas ceremonias que con mis compañeros de trabajo de las Fuerzas Militares de Colombia tendré el honor de presidir. Hace tres años exactamente, el presidente Santos, aquí en este campo de paradas, Batalla de Boyacá, me hacía uno de los honores, tal vez el más importante de mi vida, y es el reconocimiento por las tropas del ministro de Defensa. Allí las Fuerzas Militares y la Policía juran acatar y obedecer al ministro de Defensa, en servicio y fuera de él. Ese honor es inolvidable, lo llevaré hasta mis últimos días. Y a fe que se ha cumplido a toda cabalidad ese acatamiento. Pero más que acatamiento, lo que he podido yo sentir es empatía con mis Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas que cuando yo llegué al ministerio estaban en la fase final de la guerra contra las FARC. Y el acuerdo estaba en su etapa pre-final de negociación. Difíciles tiempos. Difíciles tiempos donde aplicar el principio de que se negocia como si no hubiera batalla, o se batalla como si no hubiera negociación. Era para su aplicación la mayor dificultad que puede tener una fuerza pública. Teníamos que ser prudentes, pero contundentes. Prudentes para que no se fuera al traste la negociación. Contundentes para que las FARC mantuvieran la convicción de que la lucha armada no conduce al poder económico. Cuando yo miro a perspectiva esos tres años, me da un gran orgullo de mis Fuerzas Armadas. Unas fuerzas que son capaces de luchar con toda eficacia, con todo sacrificio contra el enemigo. Y una vez el enemigo entrega sus armas, se desmoviliza, se convierte en un movimiento político, asume la institucionalidad, asume el sistema democrático, son las mismas fuerzas que velan por su seguridad, que velan por la seguridad de las regiones de donde las FARC se fueron, que velan por la seguridad de los garantes, de los organismos internacionales y de los países amigos. nunca antes en los procesos de paz había sucedido un gesto de confianza como el que las Naciones Unidas a través de Jean Arnault hizo para nuestras Fuerzas Armadas. Terminado el conflicto, fue la que pasó de inmediato a garantizar la seguridad de la otra parte y de los organismos internacionales y países amigos. Ese es un gran homenaje a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Colombia. Un homenaje a su profesionalismo, a su capacidad de entender la defensa de la democracia como una defensa integral, no sólo en el campo de batalla, sino en valores, en acompañamiento a las instituciones, en acatamiento a los designios políticos de los gobiernos bien elegidos. No olvidará nunca esta escuela, esa realidad de haber formado oficiales que entendieron la grandeza de las fuerzas en el apoyo a la paz y no en su oposición. En la búsqueda de una solución a ese conflicto de más de dos generaciones de colombianos. En la creación de instituciones judiciales para solucionar los problemas de los combatientes de las FARC y también de aquellos de los nuestros que cometieron abusos o excesos. Esa institucionalidad hoy enorgullece a Colombia. Hay que cuidarla, hay que acompañarla, hay que llenarla de verdad, hay que llenarla de transparencia. Es una institución más de la democracia que las Fuerzas Armadas tienen que cuidar la justicia especial para la paz. Por eso decir hoy que Colombia es un país mejor es decir que nuestras Fuerzas Armadas cumplieron su misión. En el exterior se nos reconoce como punto de referencia. Hace exactamente ocho días acompañar al presidente Santos a la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Nos recibieron en las nuevas instalaciones, maravillosas, como si fuéramos un aliado más. Con un respeto por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, el presidente Santos, que habla bien de la trayectoria de cada soldado, de cada policía, de cada suboficial, de cada oficial en este trayecto final de los años del conflicto con las FARC y del encuentro con la paz. pero que sobre todo habla bien de nuestras capacidades, de lo que le hemos entregado a los colombianos y al mundo. Tener hoy la brigada más importante en el mundo para desminado, pero no desminado militar, desminado humanitario. Competimos en eficiencia, en costos, en capacidades, con cualquier ONG del mundo especializada en desminado. Competimos en velocidades, en tiempos, en certificaciones. Tenemos brigadas para la minería ilegal, exitosísimas. Brigadas contra el narcotráfico. Tenemos unos especialistas de los mejores de la región en ciberseguridad. Tenemos nuevas doctrinas para la transparencia. Trabajamos con la OTAN en esa transparencia y por eso es un gran orgullo de este gobierno poder dejar a sus fuerzas en una lista limitadísima del mayor elitismo mundial la lista de los 19 países con riesgo bajo de corrupción en el sector defensa. Nuestros compañeros son Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia, Finlandia, único país en desarrollo y único país en América Latina que puede mostrar ese resultado. Es un resultado que deberíamos todos llevar en el pecho. Pertenezco al selecto grupo de países con bajo riesgo de corrupción en el sector defensa. ¡Qué honor para ustedes! ¡Qué honor para este gobierno, para el presidente, para este ministro de defensa! En la OTAN vamos a desarrollar una cooperación que es bilateral. ellos seguirán apoyándonos en temas como la transparencia, nosotros en temas a ellos como el desminado, como el entrenamiento de fuerzas especiales en selva, como el tratamiento de crisis internacionales de ellos hacia nosotros en temas de desastres naturales, en ciberseguridad, en lucha contra el crimen organizado. ¡Qué buena noticia para América Latina esa cooperación de Colombia con la OTAN! Tener una Colombia con unas fuerzas entrenadas de clase mundial que garanticen la seguridad de los colombianos y que tengan estándares internacionales comparables con los de las mejores fuerzas del mundo es una buena noticia de seguridad para América Latina. No vamos a hacer operaciones con nadie en ninguna parte por fuera de nuestro territorio operaciones tácticas. Sí, acompañaremos las operaciones humanitarias, las operaciones de mantenimiento de la paz, de atención de tragedias, de entrenamiento en cosas especializadas que necesiten nuestros países amigos. Pero no seremos motivo de preocupación para nadie, por el contrario, motivo de orgullo y de tranquilidad para toda la región. y en cada pecho de nuestros soldados está la citación presidencial púrpura que es el resumen de los colores del arco iris. Todas las fuerzas concurrieron a la victoria de la paz y ese púrpura está invadido por la espada del libertador y la ve de la victoria porque ganamos esa paz porque fue con el sacrificio de nuestras fuerzas que hoy podemos andar por territorios inimaginados de Colombia a cualquier hora del día de la noche. Han cambiado las costumbres de la guerra por costumbres de la paz en muchos sitios de Colombia. Me hacían me hacían llamar la atención me llamaban la atención en una vereda en el Tolima en Saldaña donde varias de las casas campesinas se veía habían aumentado el tamaño de sus ventanas. Antes era un mirador para ver qué acechaba hoy es una ventana para ver el paisaje de esas montañas maravillosas de la cordillera tolimense o ver el camino de los hijos regresando de la escuela. Ese hecho de aumentarle el tamaño a una ventana dice más que el cambio que puede sufrir una mentalidad urbana lejana a la guerra como la que hemos podido vivir en estos meses y años recientes. Un poco de indiferencia sobre la guerra o la paz pero hay millones de compatriotas que hoy pueden sentir la paz cercana la que nunca habían conocido porque ahí está un miembro de nuestra fuerza pública patrullando las 24 horas un sargento con un pelotón acompañando ayudando en este invierno mandando las razones a otras entidades del Estado haciendo evacuaciones médicas esa es la nueva Colombia que queda para los futuros gobiernos una nueva Colombia más tranquila más segura con unas fuerzas las más poderosas de nuestra historia hay que cuidar ese poder ese poder se cuida con resultados se cuida con transparencia se cuida justificando el presupuesto público hay que apoyar este proceso que viene de nuevas generaciones de nuevos liderazgos de nuevos retos porque nuestro oficio no ha concluido tenemos todavía amenazas que no son del tamaño de aquellas que atentaban contra el buen funcionamiento de nuestra democracia pero si son amenazas que impiden que haya territorios en Colombia que no están funcionando con normalidad allí estará la fuerza pública estos hechos recientes de Acarí en norte de Santander donde pretendían grupos de bandidos del ELN y de los pelusos otra vez agarrarse a plomo por cuenta de la seguridad de los civiles campesinos que habitan esa zona de Colombia allí llegó hace una semana nuestra fuerza pública nuestro ejército a combatir a ambos y se hicieron operaciones como lo autoriza la ley y la directiva que se emitió en este gobierno y en este ministerio autorizando el uso máximo de la fuerza contra aquellas organizaciones de grupos armados que atentan contra el buen funcionamiento de territorios en Colombia esa fuerza se usó esa fuerza logró que un grupo de los bandidos se fuera de esa región y los otros se replegaran y se evitaran muertes de civiles hay novedades en los dos bandos por cuenta de nuestra fuerza pública y al retirarse hubo intentos de retaliar por parte de los pelusos sin éxito ningún los heridos que encontramos en una casa fueron atendidos están fuera de peligro hay un muerto estamos con plena investigación con la fiscalía general para averiguar qué fue lo que pasó no tiene que ver con los primeros eventos de nuestro ingreso a Cari tiene que ver con algo mucho más reciente de ayer estamos en esa investigación pero que los norte santandereanos sepan que siempre estará la fuerza pública a su lado y que donde pretendan estos bandidos volver a tener confrontación se encontrarán los dos bandos con una fuerza pública poderosa como nunca antes numerosa en norte de Santander como nunca antes hasta que terminemos por darle a los nortes santandereanos a los habitantes del Catatumbo los niveles de tranquilidad que siempre han merecido es pues esta una reunión alegre por los ascensos que hoy tenemos a los oficiales se les da un doble mandato el mandato de portar el uniforme las armas y la autoridad pero además el otro mandato de comandar comandar a sus soldados de tierra mar y aire pero también es para mí un momento de nostalgia poder pensar en los gratos momentos que en estos tres años he vivido con todos ustedes mis compañeros de trabajo también las graves crisis que vivimos en estos tres años pero poder decir a nuestros nietos a nuestros bisnietos que los que estuvimos en esta época participamos en el más importante cambio de Colombia en los últimos 100 años será una historia que valdrá la pena contar en el corazón de cada soldado de Colombia está escrito con fuego la palabra paz porque la paz que hemos logrado la paz que se está construyendo por fin en serio está hecha con fuego con sangre con sacrificio esos son los ingredientes de la victoria dejo unas fuerzas victoriosas me llena de alegría dejo unos amigos y unos colombianos realmente de excelencia que me harán permanente falta pero de quienes aprenderé cada día hasta el final de los míos